Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Luis Dadomo. Luis, bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, cerrando este año muy particular, en principio, ¿con qué visión y particularmente qué estás esperando para los tiempos que se vienen, digamos? Bueno, buenas noches a todos y gracias a la revista Chacra por invitarnos a cerrar el año. Bueno, justamente en pocas horas nos deja nuestra presidenta. Entonces vos me preguntás qué visión. Si bien hubo en los 12 años del gobierno que se va, hubo momentos buenos. Nos vamos en una situación que creo que no es deseable para muchos. De desencuentro, de pocas ventas. De desencuentro especialmente con la gente de campo que produce el 60% de las divisas del país. Y nosotros, todos los fabricantes de la agroindustria vienen sufriendo esto de 2014, 2015. Y cuando uno tiene una empresa en el interior del interior o donde sea, ¿no? Pero tenemos una relación directa con el colaborador, el de la fábrica. Por lo tanto, es muy difícil cesantear y o decir no podemos. Así que bueno, uno va gastando todo la reserva y no tenemos cómo continuar. Es un momento muy duro que también lo quiero decir. En una recorrida del candidato Cambiemos, Mauricio Macri, hoy presidente, visitando la empresa, charlábamos de esto. Y él, me recuerdo que sentados tomando un café, me dijo, tenés que aguantar de alguna forma hasta el 2016. Entonces, ¿qué veo hacia adelante? Y veo esperanza, veo futuro, veo otra cosa. Y bueno, lamento profundamente lo que estamos viviendo en el traspaso. Luis, ¿la maquinaria agrícola espera alguna medida en especial? Porque sabemos que la producción en sí misma, el agro, está esperando un alivio, la carga impositiva y demás. Pero los fierros específicamente, ¿están esperando alguna medida o esperan el efecto multiplicador de la producción, digamos? Mirá, principalmente el efecto multiplicador de la producción. Pero con buenos créditos, a tasas razonables y a largo plazo, con una visión de país a largo plazo. Yo cada vez que tuve una cámara frente mío, pude decir, un micrófono, de que si no planificamos un país, lo decía en el 2008, 10, 20 años, y ya estamos, Argentina 2020, y ya estamos arriba. Entonces, tenemos que proyectarnos para el futuro del futuro, para nuestros hijos, para los que vienen. Yo siempre digo en la planta que hay que mirar para atrás porque atrás nuestro viene más gente. Entonces, creo que planificando con créditos accesibles, a largo plazo. Estoy hablando del que vende pastelito o el que tenga un restaurante o el que haga un diario o una revista o que haga máquina o auto. Y bueno, para todos. Lo que tenemos que planificar, cada uno planificamos con la familia. ¿Qué va a estudiar mi hijo? ¿Cómo le pago el estudio? ¿Dónde lo mando a capacitar? ¿En qué colegio? ¿Qué puedo comprarle? Entonces, estamos pegando, permanentemente, hacemos techo y piso. En la jerga automovilística, en mi época era puntitaco, acá estamos haciendo techo y piso. Y manejar una empresa en la Argentina haciendo techo y piso, y yo creo que nos hacen alarde, nos hacen alarde afuera de que los argentinos son capaces, son... ¿Y qué menos vamos a ser capaces si hace 50 años que venimos en el techo y en el piso? Algo nos pasa, algo estamos haciendo mal. Que hoy había un grupo de argentinos festejando la ida o el final del mandato de nuestra presidenta, y mañana habrá otro grupo festejando la llegada de un nuevo periodo, de un nuevo presidente. Algo estamos haciendo mal. Cortito para terminar, Luis. ¿Perdimos mucho terreno en estos años, digamos, con esto de chapalear, la crisis y demás? ¿Cómo nos posicionamos con el resto de los países también productores, digamos, de fierros? ¿Puedo decir en Latinoamérica? Sí. Mirá, lo que perdimos es tiempo, plata y ganas. Nos quitaron la alegría, las ganas de hacer. Si bien en un momento el Banco Nación fue un soporte clave, en los últimos dos años es como que estuvimos patinando en el mismo lugar. Y con respecto a otros países, hemos perdido. Y, bueno, hay países como Perú, como Chile, Paraguay. Son países que han crecido. Brasil está estancado en este momento, pero por una situación circunstancial. Brasil tiene el futuro en sus manos como lo tiene Argentina. Y creo que entre todos estos países en Latinoamérica tenemos el futuro, pero sin frontera. Ahora, si nos vamos a pelear todos los días y no dialogamos, si no acordamos quién va a ser el chofer, va a ser difícil llevar el auto adelante. Muy bueno, un gusto y nos seguiremos encontrando. Gracias. No, gracias a ustedes. Los felicito por todo este estudio que han montado y gracias a la revista Chacra y sus derivados y gracias por invitarnos a esta fiesta. Gracias.